My name is Carla Villatoro, mi nombre es Carla Villatoro, vengo de Nueva York y para mí el seminario que he tenido, el aprendizaje esta semana ha sido excelente, excelente, maravilloso. Antes creía, ahora lo creo más, un 100% me voy a dedicar. Y toda esta información que estoy llevando, que he recibido, la estoy llevando para mi equipo de Nueva York y espero que esto sirva y que sigamos adelante, verdaderamente felicidades a todos los líderes, son grandes personas, los admiro muchísimo, al señor David González, a todas las personas que lideran el Ganolai, y soy Ganolai.